En esta ocasión me toca presentar a una persona que siempre tiene algo muy importante que decir. Julián Cerulli tiene la palabra. Adelante. Buenas tardes, hombres y mujeres de esta tierra y del mundo. Muchas veces escuchamos hablar del medio ambiente, de la naturaleza. Lo que envuelve la fauna, la flora, es decir, las plantas, los animales, las aves, las vacas, los puercos, los chivos. Hablamos de los ríos, de los mares y océanos. Y observamos que en nuestro tiempo de niñez podíamos bañarnos con mucho cuidado en el río Yuna. Pasa por allá, por Cotuí, sigue todo ese, esos lares. ¿Por qué con cuidado? Porque era un río muy ancho y con corriente. Pero también podíamos bañarnos en el Gima, en el río Camú. Podíamos encontrar un balneario limpio, agua cristalina, agua que podíamos tomar en la avenilla, allí filtrando el agua. Hoy es difícil, muy difícil. ¿Por qué? Porque han ido desapareciendo los ríos en nuestro país. Y muy pocas veces se escucha a los analistas, aquellos que hacen opinión pública, hablar sobre ese tema. No tomamos en cuenta que no se están haciendo trabajo para poblar con árboles todas las orillas de los ríos, de los canales y manantiales. Hoy es un peligro bañarse, porque está lleno aquello de sustancias tóxicas o venenosas muchas veces. Hoy el agua tenemos que tratarla, y hasta en el campo hay que comprar botellones de agua, porque no existe una política de cómo hacer pozos para extraer agua en los campos allí donde no hay ríos cercanos o donde no hay acueducto. Nosotros estamos viendo cómo desaparecen determinadas aves, las tórtolas, las iguas. Nos preguntamos por qué casi no escuchamos el cantar de los ruiseñores en la madrugada. Nos preguntamos por qué no le estamos sacando provecho a lo que es el agua como tal y protegerla. Se necesita que se le hable a un pueblo, pero que se le hable para educarle y para concientizarle. Los gobiernos tienen que aprender a hablar con su pueblo. Los líderes políticos y oposición tienen que aprender a hablar con su pueblo. Los profesores, no sólo en las aulas, sino tienen que buscar forma de cómo llegan a reuniones y asambleas con los padres para explicarle y hablarle de temas que también comparten con los hijos en las aulas. Y este es un tema que debe ser compartido permanentemente en las escuelas, en las universidades, en los colegios privados o en las escuelas públicas. Es un tema del cual tenemos que vivir tomando conciencia, proyectando y practicando la toma de conciencia, porque no podemos dejar al antojo ni al capricho cuanto guardas relación con los bosques, con las praderas, con los valles y las montañas, con cuanto guardas relación con el aire, con la brisa, que puede ser aprovechada para obtener energía eléctrica, puede ser aprovechada para cuando lleguen los tiempos de agua no se nos vaya todo y se al desperdicio de los mares y océanos, sino que provoquemos determinada fórmula y modos para ser aprovechada en un regadío permanente y constante a nuestros productos. Ese medio ambiente tenemos que estudiarlo, descubrir sus minerales, de cuáles podemos hacer uso, con cuáles podemos contar hasta para usarlo como materia esencial en el desarrollo de la tecnología, como soporte al desarrollo y la integración de la ciencia. Debemos comprender tantas cosas que la televisión y las emisoras deben cooperar en tomar tiempo para educar y concientizar a un pueblo. No es solo oyendo bachata, merengue o con determinada música con letras que no tienen ni el más mínimo significado y no inspiran respeto, sino que puede existir un bombardeo a los oídos de los hombres y mujeres de una nación, de un pueblo, de una comarca, de un campo que dé lugar a ese bombardeo a que por ojos, dientes, nariz, nos pueda a nosotros entrar la educación de cada partícula y elemento esencial para el desarrollo integral. ¿Cómo puede ser lo más sencillo ya distanciándome? Que no pueda uno ni conocer el cuerpo, cada partícula y el valor en la mujer o la mujer en el hombre. es porque no nos educan. Gobernar o dirigir un partido en la oposición no solo es para decir qué voy a hacer. Tengo primero que hacerle ver a un pueblo por qué voy a hacer y para qué se va a hacer. Es como aprovechamos a hablar este país con tú con un intelectual extraordinario, con un hombre que tuvo la política como ciencia y como arte y ese hombre cada vez que estuvo en el país, radicado en el país, aprovechaba cada tarde y hablaba con su pueblo, reeducaba, le enseñaba, le daba conocer el valor de la vida y el valor de uno como parte de la especie humana y el valor de la naturaleza y el valor de la tierra. Ojalá que un día nuestro pueblo pueda volver a parir hombres como él y mujeres como Salomé Ureña y otras educadoras. y estoy consciente que más temprano que tarde este pueblo podrá con la toma de conciencia abrazarse y caminar de forma solidaria como un solo ejército, como un solo cuerpo a través de criterios y conceptos bien definidos. Hasta la próxima si Dios quiere.